La violencia de género nos afecta a muchísimas mujeres y de muchísimas maneras, de muchas que ni cuenta nos damos, más allá del acoso o del abuso. La aspiración profesional y sus limitaciones, por ejemplo, es otra de las aristas. Nueve de cada diez personas aspiran a un puesto de alto nivel en México, pero solo tres mujeres creen que es posible. Solo una de doscientas mil podrá lograrlo. Son datos de una ambición, dos realidades. Un estudio de Women Mother para representar la situación de las mujeres profesionistas en nuestro país. Con la participación de 50 empresas, el análisis detalla que solo el 15% de las empresas en el país cuentan con mujeres en los puestos de alta dirección. Revela que estas organizaciones tienen 55% mayor rentabilidad. A pesar de esto, el papel que las mujeres desempeñan en estas empresas, una de cada tres no tiene objetivos ni programas para incrementar su participación. Sin embargo, tres de cada cuatro hombres consideran que las mujeres están suficientemente representadas en los altos niveles de una empresa. Y cuatro de cada diez mexicanos considera que si una mujer gana más dinero que su pareja, esto ocasionaría problemas en su relación. En cuestión salarial, el estudio de Women Mother revela que las mujeres perciben hasta 22% menos que los hombres en altos cargos. De acuerdo con la OCDE, México es el segundo país en Latinoamérica con la menor tasa de participación laboral femenina. Solo cuatro de cada diez empleados. Casi el 60% está enfocado a los empleos informales. Y el 75% de las mujeres universitarias no cuentan con un empleo remunerado. Mientras los hombres dedican dos horas y media al trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos, las mujeres invierten siete horas. Women Mother incluye que cerrar la brecha de género agregaría un 70% al Producto Interno Bruto de México. Para Imagen, con información de Teresa López Gutiérrez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.